El curso me parece estupendo, es una buena oportunidad para entender, practicar y sobre todo la paciencia del especialista para poder ayudarnos y comprender cada vez mejor lo que es un aparato y la función específica y cómo fabricarlo. Muchos dobleces, muchos tipos de aparatos y sobre todo la paciencia que implica ella me da mucha tranquilidad para seguir trabajando con más paciencia y hacer mejor las cosas. Pero en el acrilado, en el pulido, en la fabricación en sí, los aparatos tienen mucha mejor presentación, mucho mejor aspecto que lo que tenían antes. La Gaby tiene mucha, mucha, pero mucha experiencia, tiene mucha tranquilidad, tiene mucha paciencia para poder decirnos las veces que sea necesario para poder entender el asunto. Es un curso muy bueno y el acorde no hay mejor inversión en aprender. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!